Hola como están, bienvenidos sean a su canal Psicomaster, el día de hoy les tengo esta importante información así que acompáñenme en la siguiente noticia Muy bien amigos, tenemos información importante para difundir con todos ustedes El Minsa, amigos, se acaba de pronunciar y menciona lo siguiente Minsa dejará de utilizar la ivermectina para prevenir el COVID-19, asegura el ministro Ugarte El ministro de salud, Oscar Ugarte, confirmó en San Martín de Porres que su sector ya no usará la ivermectina como tratamiento preventivo por recomendación de la OMS Es así amigos que la información gira en torno a lo siguiente Durante una simulada conferencia de prensa en el autovacunatorio de San Martín de Porres El ministro de salud, Oscar Ugarte, confirmó que su sector dejará de utilizar la ivermectina como tratamiento preventivo contra la COVID-19 Esto a raíz de un informe de la OMS que recoge que la efectividad de este medicamento contra el nuevo coronavirus no es significativa Respecto a la ivermectina de la propia OMS es que hay trabajos que demuestran que no tiene el efecto positivo que se suponía podía tener Nosotros nos vamos a seguir rigiendo por las normas internacionales y las recomendaciones de los órganos pertinentes manifestó No se seguirá usando lo que dice la OMS es que no tiene efectividad Por lo tanto no vamos a continuar usándolo agregó y confirmó el titular de salud ante los medios de comunicación Es así amigos entonces que el MinSA dejará de utilizar la ivermectina como tratamiento preventivo contra la COVID-19 Es lo que ha manifestado el día de hoy el ministro de salud Oscar Ugarte Bueno amigos que te parece esta decisión que ha tomado el MinSA Déjame tus comentarios abajo del video en el recuadro de comentarios y déjame tu opinión para saber que opinas al respecto sobre este tema Bueno amigos cuídense bastante y ya será conmigo hasta la próxima